Fue la casta guerrera más famosa del antiguo Japón, hábiles en las artes marciales, el arco y las flechas, y siempre fieles a su katana, fieles a su código de honor, el pusido, el cual se basaba en un respeto absoluto por los maestros, la autodisciplina, el comportamiento ético y un respeto hacia uno mismo. Hoy hablaré de los samuráis.